Para la tercera, Fabián Hernán Rojas, segundo número uno, para la cuarta, al número 66. Las damas elitas que pusieron en acto, la cuarta estará haciendo impulsión. Y para la cuarta, Carlos García, número 274. Nos vamos para la categoría, ahí viene la Mascarol, una hora con seca, María Alejandra Rodríguez, Tiara Montarosa, también Alejandra Romero, Laura Melisa Montaño, y Tiara Nayara Castellón, número 231. Una impulsión. Ahí vienen para la primera posición, Laura Melisa Montaño, al número 318. Para el segundo lugar, Tiara Castellón, número 231. Para la segunda posición, para el tercer lugar, Diana Montaño.